Existe una deuda histórica con los grupos en condiciones de rezago. Esos grupos han estado fuera de la dinámica de la política social y que de los gobiernos del pasado solo nos volteaba a ver en épocas electorales. Hoy, gracias a la iniciativa del gobierno federal y a la aportación y coordinación del gobierno de Puebla, se entregarán 9.341 tarjetas en la entidad, convirtiendo programas en conquistas sociales y en reconocimiento a los derechos de las personas más vulnerables.